Rojo por el tiempo a los hombres Rompe que esto ya no va más Rompe como el sol a la noche Rompe que no puede aguantar Rompe que ya no está creyendo Y que yo no puedo parar Rompe lo que está hecho pedazos Y que no me deja pasar Se está sintiendo Sentirlo bien Se está sintiendo Se siente bien No puede sentirlo Sentirlo bien Y que no va más Y que no me deja pasar No te has dado para hacer Solo un viejo rock Ya relajate ¡Adiós! ¡Adiós!